Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez es un vídeo más sobre el mundo de Pokémon y esta vez es sobre Pokémon GO Es verdad que la semana pasada no he subido muchos vídeos, bueno en el anterior tampoco Pero bueno, hemos tenido a osuntillos personales que atender y eso, bueno los ánimos tampoco estaban muy bien y bueno tampoco es que tengamos mucho tiempo disponible, ¿no? Así que bueno espero que esta semana ya vayamos otra vez cogiendo el ritmo que teníamos antes y al menos pues eso para ir un poco como antes, ¿no? Porque sí que he visto que bueno habéis bajado de suscriptores esas cositas pero no es de lo más normal porque yo tampoco he subido vídeos, ¿vale? Así que vamos a ver si seguimos con la rutina para así llamarlo Esta vez os vengo a traer cuál será el próximo legendario, aunque seguro que ya los habéis visto En esas nuevas tallas de investigación de Pokémon GO, la última funcionalidad que tiene ahora sí interesante Pokémon GO Y es que a partir ya de este mes de mayo están ya directamente relacionadas con las habilidades del entrenador para que podamos conseguir ese ZAP2, igual que el mes pasado en abril era MIU completando las tareas de investigación de todos los días, las tareas diarias por así decirlo Directamente ahora en vez de ser MIU ahora será ZAP2 para poder conseguirle Y es que en la cuenta oficial de Twitter nos ha anunciado que ya habrá nuevas tareas de investigación a partir de este propio mes a martes de mayo, es decir, ya están disponibles Y es que desde el 1 de mayo ya a la 1 de la tarde ya hay una nueva serie de misiones Ya están disponibles y están centradas en Pokémon tipo volador y eléctrico Y por supuesto se ha confirmado a ZAP2 como el próximo Pokémon legendario Disponible a través de esta nueva característica del Pokémon GO o funcionalidad como la queráis llamar Además también se incluyen tareas básicas en sus habilidades que pondrán a prueba a las habilidades del entrenador Pero bueno, ya que hemos tenido un par de semanas que no ha habido casi muchos vídeos Pues directamente os van a traer dos noticias en un solo vídeo sobre Pokémon GO Y es que aparte de que esas nuevas tareas diarias o tareas de investigación que tenemos con el profesor Y se ha desvelado que ZAP2 será el nuevo legendario que podamos conseguir Directamente se ha desbloqueado, nos han dado información para así decirlo De un nuevo desafío de lucha especial en Pokémon GO Y es que hay nuevos packs en las tiendas y varios bonus por este evento especial de tipo lucha Un nuevo evento ha sido ya anunciado directamente por Pokémon GO Y es que hasta el 14 de mayo los Pokémon de tipo lucha aparecerán con más frecuencia Además hay bonus de experiencia por dos en los gimnasios y en las incursiones Y 3000 polvos estelares y carámelos raros garantizados Los gimnasios también darán el doble de puntos en todas las acciones que se hagan allí También en nuevas cajas especiales en la propia tienda tenemos un pack especial Que son dos huevos suerte, seis pases de incursión premium Y dos trocitos de estrellas por 480 Pokémonedas Luego tenemos un pack super genial, se llama así Son seis huevos suerte, cinco puciones máximas, nueve pases de incursión premium Es decir, para casi las incursiones de legendarios, para así decirlo Y seis trocitos de estrella por 780 Pokémonedas Y luego ya tenemos el pack super ultra especial Que son cuatro super incubadoras, 15 huevos suertes, 15 pases de incursión premium Y 15 trocitos de estrellas que son 1480 Pokémonedas Y por supuesto también están apareciendo en el propio juego Makuitas y Meditice Ximis Quiero pediros perdón por esas dos semanas que he habido Pues en vez de un vídeo cada día ha habido como muchos dos o tres Así que quiero pediros perdón por eso, ¿vale? Porque no he tenido tiempo, sé que lo entenderéis y todo Y bueno, a partir de ahora intentaré volver a recuperar esa normalidad Como hasta ahora, ¿no? Siempre en un vídeo diario O intentaremos conseguir ese vídeo diario Si hay las suficientemente noticias Así que espero que os haya gustado estas dos pequeñas noticias de Pokémon GO En un solo vídeo Tanto la de Zat2 con esas nuevas tareas de investigaciones Que podemos llegar a conseguirle Como he dicho, Pokémon tipo volador y eléctrico Y luego ese nuevo evento que ya está disponible en Pokémon GO De Pokémon tipo lucha Que aparecerán con más frecuencia Pues así para conseguir las últimas evoluciones, por así decirlo, mejores Como he dicho, tenéis muchos packs Tenéis incluso experiencia por dos Tenemos polvos estelares y cláminos horarios garantizados Tenemos muchas más cosas interesantes para seguir disfrutando de este pedazo de juego Que lo es Espero que os haya gustado Y sobre todo divertiros, que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!